¿Dónde están que no los veo? Aquellos que roncaron de astronautas Yo salgo todos los días y en la calle no los veo Las baby somos las que ahora comandan Muñecas de la mafia Es mi tron, yo patrono Si te ponen bruta yo me matasoto Sola te coloco Yo tú me duermo despierta por si te jalo las piernas A mí no me hablen de paz Si la paja ustedes mismo no la llevan A mí no me hablen de paz Si la paja ustedes mismo no la llevan Es mi tron, yo patrono Si te ponen bruta yo me matasoto Sola te coloco Yo tú me duermo despierta por si te jalo las piernas A mí no me hablen de paz Si la paja ustedes mismo no la llevan A mí no me hablen de paz Si la paja ustedes mismo no la llevan Estamos en la movie, cristales arriba, que nadie sepa Que ando con mis 440, llenado la befa, llamada Alexa A la que le guardo, su logo lo penetreinta Una entremedia la tefa, y por si la mosca El otro lo llevo entremedia mis piernas Moviendo los kilos, millar y centenas Moviendo la cura que inyecta tu vena La misma cura que manda la chilena La misma cura que tu vida te truena La misma cura que me va a hacer rica ¿Qué le pasa a toda esta chamaquita? Yo soy la jefa, usted es titerita Usted es titerita Juega vivo, 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 que las nenas te bajaron el dedo Los palos no creen el nombre y cuando gritan se vuelven ateos Juega vivo, 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 que las nenas te bajaron el dedo Los palos no creen el nombre y cuando gritan se vuelven ateos No lo veo, aquellos que roncaron de astronautas Yo salgo todos los días y en la calle no los veo Las babies somos las que ahora comandan Muñecas de la mafia Si es tan fácil ser como yo, dígame donde una como yo hallo Soy el fruto más diferente de la selva No somos del mismo tallo De la música soy el MVP Si no es así, entonces que me parte un rayo Díganle a esta patrona Que mi finca se descarrila su caballo Y yo no le veo problema Si me gusta que un feeling se quema Yo no soy santa Y lo descalento no me corre por las venas Filipe y las cadenas Uh, yo me dueño de la escena Uh, tienen que cambiar el par de brujas Porque no podrán con la ñeña En mi tron, yo patrono, si te pones bruta yo misma te azoto, sola te coloco Yo tú me duermo despierta por si te jalo las piernas A mí no me hablen de paz y la paz que ustedes mismos no la llevan A mí no me hablen de paz y la paz que ustedes mismos no la llevan Elisani, oye Juancho, Heroes Music, Arfi Music, Uy Omar, dámelo Elisani, oye Juancho, Heroes Music, Arfi Music, Uy Omar, dámelo Elisani, oye Juancho, Dímelo Sam Elisani, oye Juancho, Heroes Music, Arfi слушa